Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El 13º Ayuntamiento de Los Cabos, que preside Armida Castro Guzmán, continúa con la caravana de salud. En las unidades médicas móviles se brinda atención médica gratuita de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Este 11 y 12 de junio, la unidad médica móvil estará ubicada en la cancha de la Colonia Zacatal, 13 y 14 de junio, en las antiguas oficinas de Omex Puerto Nuevo, en San José del Cabo. Para mayor información, comunícate al 1436379 o visita la página de Facebook Ayuntamiento de Los Cabos. Ciudadanos haciendo historia. El trabajo que podemos hacer como equipo, ustedes como medios de comunicación responsables, dando su punto y formando de forma real y siendo objetivos y siendo éticos, eso yo sí lo celebro. Y celebro de verdad que Los Cabos, la gran mayoría de quienes trabajan en medios de comunicación, antepongan la ética, antepongan la voluntad, antepongan el servicio y la responsabilidad que tienen con un municipio y con los ciudadanos de Los Cabos. Los Cabos, Baja California Sur. Un destino turístico que te toca el alma y te deslumbra. La magia de ver el mar y el desierto fundidos como uno solo. Lugar de inigualables bellezas naturales, hospitalidad, calidez y confianza. Paraíso de emociones a flor de piel. Sobre ruedas, sobre olas, mar adentro y por aire. Los Cabos es un lugar para activar tus sentidos. Tanta belleza en un solo lugar. Tierra de bañada. Mi nombre es Alberto Villada, director de Puerto Los Cabos. Y Adela Calleja, que está asesora en materia jurídica de Puerto Los Cabos. Vamos a empezar básicamente por lo esencial. Yo le pediría a Alberto que nos plantee los tres puntos básicos que queremos dejar muy en claro de posicionamiento de Puerto Los Cabos. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero lo primero, siempre que hay un cambio de Dios de Puerto Los Cabos. Puerto Los Cabos. Y también es un proyecto, por lo tanto, con un desarrollo de la zona a la comunidad. Pero muy importante es recarcar y dejar en claro que no somos responsables de los trabajos que tenemos en el estero. Se ha hablado mucho y se ha hecho mucho en las redes sociales de los que está subiendo en el estero. Y nosotros somos los primeros a estar al frente de que se mantenga y se conserve y se mejore inclusive en el territorio que se encuentra con el estero. Porque al ser vecinos con unidad del mismo, pues somos directamente los más afectados, los más beneficiados de lo que sucede con él. Entonces, esto para nosotros es un punto focal de primordial importancia para poder hacer que se conciera se mantenga, se conserve, se puede mejorar, se mejore el estero. El segundo de los puntos que también queremos dejar aquí en esta mesa y aclarar es de que nuestros proyectos no se encuentran en el área de la seguridad protegida. Están por fuera todos nuestros elementos. Hay unos puntos que atraviesan lo que es parte del desarrollo, parte de lo que es la poligonal del proyecto, pero eso es un área de conservación. los demás que son los hoteles, la marina, el área comercial, las cosas que tenemos dentro del proyecto, los campos de gol, están fuera completamente de lo que es el área natural protegida. El tercer punto que tenemos es el compromiso, como mencionaba en un principio, de que queremos ser parte de esa solución del estero. y esto obviamente nos lleva a ser los primeros promotores para que hagamos todos un esfuerzo conjunto con las autoridades, con ustedes, con la sociedad civil y con los grupos que están a favor de que el estero esté bien. Porque quiere hacernos unos pendientes al estero. No hay alguien que está haciéndole daño al estero y ese alguien es este grupo nuestro que es de Puerto Los Cabos. Yo entiendo perfectamente que la población esté furiosa. Ahora, lo importante es si esas cosas son verdad o no. Pensar que nosotros estamos tratando de secar el estero. Yo te diría nosotros o cualquiera quién tendría un interés de secar al estero. Desde luego nosotros no. imagínense que una de las ventajas competitivas que tienen puestos los cabos es estar al lado del estero. Eso es lo que le da un mayor valor en nuestra promoción y publicidad inclusive en nuestras fotografías del estero precioso donde hay alguien que va en un kayak. ¿Por qué? Porque es algo que es muy atractivo. Entonces, aquí hay unas mentiras que ni las entiendo. ¿Cómo pueden decir eso? Después el asunto de que estamos abriendo o cerrando la boca. ¿Por qué objetivo? El objetivo sería secar al estero. Pero ya inclusive el propio municipio a través de su área de ecología se ha demostrado que esos son asuntos que tienen que ver con el movimiento de las aguas, el movimiento de las arenas, etc. Entonces, sí, es enormemente preocupante que haya toda una serie de información con mentiras o prevenciosa porque acaba, desde luego nos desprestigia a nosotros, pero después, como es natural, la gente dice, bueno, ¿y por qué no hace nada el municipio? Y entonces acaba desprestigiando a un municipio y a sus autoridades y eso no se vale. En el plan maestro de usos de suelo aprobado para el proyecto está perfectamente delimitada con su uso del suelo para conservación y son 24 hectáreas y esas las dejamos por convicción, no por obligación legal, porque por obligación legal, de acuerdo al PDU, por ser DTI, se rige por sus usos de suelo específicos aprobados en el plan maestro. Entonces, se tiene un plan maestro aprobado por el municipio y por el Estado y está perfectamente delimitado y eso es en congruencia justamente a la filosofía y a la política del grupo nuestro de conservación. Tan conscientes estamos del valor que genera el estero que voluntariamente, no por el que alguien lo pida, voluntariamente dejó 24 hectáreas de área de amortiguamiento. Pues, además, parecería que somos muy buenas gentes, ¿no? Es que es una... La ecología vende. El hacer las cosas vende. Es una maravilla cuidar las cosas. O sea, lo hizo voluntariamente porque es bueno, es bueno, no es porque seamos unos años. Un DTI no debe nunca de ir contra el desarrollo sustentable. Un DTI tiene que analizarse el proyecto, ver que el proyecto está bien, ver que suma el proyecto. Todos los que estamos aquí estamos jugando al desarrollo sustentable. Y también la participación de uno de los compromisos que tenemos que es la telesecundaria y esta es precisamente lo que se hizo, lo que se realizó, lo que se llevó a cabo que es esta telesecundaria de 42 que está ya en el momento de la playa. Entonces, esa es parte del cumplimiento de los compromisos que nosotros tenemos para con la comunidad y la decimos sobre el mundo. Y también hemos apoyado la iglesia, se hizo agradecerles a la iglesia. Así es. Efectivamente. Eso es parte del cumplimiento de los compromisos que tenemos. Hay compromisos que todavía tenemos que acabar si se mantienen un proceso. Uno de los compromisos es el área deportiva que ya está allí en el espacio y que se está usando pero la realidad es que queremos que sea un área deportiva mucho más acondicionada y ese proceso hay que hacerlo. El otro es una guardería que también hay que hacerlo. Son dos cosas que sentimos que no tardará más de 24 meses que estén. Es más, vamos a hacerlo el compromiso de tal manera que se termine en esta administración. que se termine. Exacto, ya estuvimos reunidos con ellos, sí. Entonces, sí y sí. Nos comprometemos a que esté antes de que te desvine. ¿Ya no se va a pagar? ¿Por aquí? ¿Ese sí? Ya tomó nota en ella también. ¿Ya tomó nota en ella también? Bueno, me parece que sí abogar por el tema no se ve que que no va a dar por el tema. No, aparte, todo tengo la pantalla. Un punto de acuerdo en gran parte y en varios puntos se me hace absurdo. Lo que sí me gustaría preguntarles independientemente de esa modificación y una de las cosas que se me hacen absurdas es que quieren pasar a las 776 hectáreas en donde la modificación del polígono fue en el 2011 en base a una justificación a un estudio no fue meramente arbitrario y que quieran pasar a 486 sin un elemento comprobatorio o sin una justificación real del por qué. Me gustaría que la licenciada en particular que fue la que nos la que expuso ayer en su rueda de prensa que lo explicara licenciada por favor. Claro que sí. La superficie o el decreto está basado en un estudio técnico justificativo mismo que fue incluso publicado en el boletín oficial para cumplir los requisitos de publicitación y ahí viene toda la evolución y todos los factores que incidieron y que demandan la necesidad de modificar esa superficie como a la natura protegida y reconoce la existencia del puerto de los cabos existen los factores que conllevan a la modificación entre otros obviamente los asentamientos humanos el crecimiento la presión de todo el crecimiento que hay de las colonias en todo lo que es la parte del arroyo aguas arriba y otro de los factores también relevantes y no menos relevante son todos los efectos meteorológicos que hubo y el estudio está perfectamente claro los enuncia o sea es más el área natural se decreta en el 93 se publica en enero inmediatamente demanda una justificación dentro del mismo año porque hubo un evento que modificó justamente la composición del área natural protegida entonces no es un factor de un ente o de una institución son muchos factores y donde participaron muchas autoridades justamente para determinar cuál era lo mejor o cuál era la mejor superficie que se tenía que decretar como área natural protegida con el objetivo de conservar el estero porque el estero no es todo el área natural protegida el estero es donde desemboca justamente todo este factor que les estoy comentando entonces si tenemos la nota no es un capricho todos los decretos los decretos estatales las autorizaciones municipales y federales están sustentadas por estudios aquí en esta en estas imágenes lo que tenemos es precisamente cómo se encontraba el estero en 1998 aquí está si alcanzan a ver el área que delimita la propiedad de Puerto Los Capos aquí está y esto es la zona del estero donde se cae el arroyo esto que está aquí es el estero después de Juliet entonces aquí ven precisamente cómo se modifica significativamente de una forma muy importante lo que es la barrera de aquí de la playa entonces baja mucho material aquí es donde está obviamente todo el asol y la acumulación y la acumulación o el embalse que se tiene aquí en la zona de esta parte del estero sigue estando aquí la propiedad de Puerto Los Capos este es después de Odil así está Odil aquí está abierta la barra después del fenómeno meteorológico aquí está lo que es la edificación de la propiedad de Puerto Los Capos el arroyo acá está el hotel ahora Hall de Gin antes presidente y esta aquí está la cabecera municipal aquí está lo que es la parte del arroyo el estero esta zona núcleo ahí la estamos representando pero esa zona núcleo desapareció jurídicamente pero claramente la zona núcleo lo que marca es el punto focal del estero con medios con redes al respecto a un cuando hemos sido muy en parte con nosotros que vamos a respetar y vamos a trabajar en el rescate incluso alguna vez digo bueno vamos a necesitar uno en el resto también me interesa lo mismo o sea el tema el tema es cómo cómo trabajar de forma ordenada y también decir la ciudadanía dice ahora a mí nada más que no quiere con nosotros con nosotros que no quiera tengo toda la voluntad de lo que se requiera una vez que tengamos la ruta pasada y saber que tenemos ya un fondo y que vamos en común acuerdos como se han trabajado otras cosas que han traído mucho beneficio al municipio yo creo que es una manera bien responsable integral de solucionar de solucionar así que les agradezco la voluntad que contamos el video y que creíamos que podríamos hacer de frente y sí la responsabilidad de quien lleva ahora sí la comisión nada es casualidad la comisión de verdad se hizo pensando en cómo fortalecemos la ecología cómo nos metemos un poquito más al estero cómo hermanamos pero ahorita tiene que tomar un sentido más aquí con una ruta con una ruta y a corto plazo para atacar el conjunto con la seguridad por supuesto y por lo que empezamos yo creo que la función es importantísima que opere y aportunadamente pues está muy bien liberada y todo y nosotros somos los que tenemos la educación ustedes tuvieron públicamente derecho a ser escuchados y desde ayer traíamos entre yo de cómo qué puedo hacer o sea qué necesito pero si no puedo primero porque no tenemos la idea de cuánto puede ser y de apostar cuánto va a durar entonces tiene que hacerse de una forma institucional no es nada más que hacer ese presupuesto por un año sino que es alejero lo que vemos toda la vida y tenemos que tener la forma de echar raíces y de que ellos tengan la seguridad de que eso está ahí y que vengan nosotros estamos de paso ustedes son dueños de nosotros nosotros tenemos un espacio público prestado por dos años y meses y en esos dos años y meses pues hay que dejar la raíz que pueda dar solución a la ruta gracias de verdad por invitarlo gracias por la aclaración nosotros tenemos el compromiso de socializar y hablar con los medios y hablar con la sociedad perfecto muchísimas gracias a todos ustedes gracias así lo ha sido lo curado esta pregunta es importantísima el compromiso de hacer el compromiso el compromiso esto si pasa la historia esto si tiene ahí lo que lo está grabando veanme los años los historios vamos a tener una planta trabajando como tiene que ser para que eso pueda funcionar y vamos a tener muchos ojos de biólogos y especialistas en el tema mirando como la sociedad organizada y el compromiso ahora sí se enfocan completamente a rescatar un fútbol de eso yo creo que tenemos mucho que enseñar a las personas de la ciudad y yo te diría una cosa que vale la pena también de detectar a las ciencias que no están diciendo la verdad porque hacen un enorme daño hacen envenenan a la sociedad y eso no se vale eso es algo que genera la división la bandera del estero es muy noble y eso hay que entenderlo y quien la tome para un político pues bueno la verdad llega y la verdad es que nosotros seguimos trabajando en buscar soluciones es muy fácil agarrar una bandera y guiondearla más cuando es tan noble y más cuando toca los corazones de los asesinos entonces aquí el tema es solucionemos si vamos a encontrar una solución vamos a proponerla y vamos a trabajar en conjunto y tiene que ser sociedad y gobierno insisto el gobierno está de paso nosotros en dos años y meses vamos que no tenemos muchos hermanos que queramos disfrutar de ese pulmón que es nuestro por medio del doctor dijo que iba a hacer una campaña y va a llevar a la unidad médica vine a recibir los resultados de la mastografía me parece bien me parece bien para que también las mujeres estemos enteradas de las cosas que nos ponen en nuestro cuerpo pues gracias porque también así nos van a entender que estamos bien si tenemos algún problema pues atenderlo rápido pues por medio de la persona de nuestra colonia por medio de ellos nos anunciaron que iba a haber este programa y acudimos a ello y gracias a ellos estamos muy contentos porque fuimos atendidos muy bien no fue muy rápido fue muy rápido porque nos pidieron una copia de nuestra acta nada más